Bueno gente, pues en este vídeo vamos a hablar del que es, en mi opinión, el mejor parque de la capital española. Se trata de Parque Warner Madrid, que, a diferencia de Parque de Relaciones de Madrid, es un parque temático basado en películas. Está situado en San Martín de la Vega, básicamente en medio de la nada, y eso es un poco un problema. El llegar hasta ahí puede ser un tanto engorroso, hay buses de transporte público que te dejan en la entrada del parque, pero muchas veces pasan de forma poco frecuente o se petan muchísimo. Desde aquí quiero decir que es uno de los problemas que se debería solucionar en Warner. Antes existía la opción de ir ahí en Renfe, pero luego lo cerraron. Si lo vuelven a abrir sería genial. Lo más cómodo es sin duda ir en coche, pero tienes que tener en cuenta que, a diferencia de Parque de Relaciones, en Warner el parking es de pago. Junto a Parque Warner también se encuentra la extensión acuática, Warner Beach. Para entrar hay que pagar aparte. No voy a hablar de Warner Beach porque nunca lo he visitado. Es más, mañana voy a visitarlo por primera vez dado a que abrieron la ampliación hace poco. Parque Warner fue al abrir un parque Six Flags, y según la gente que ha podido visitar muchos Six Flags, en Parque Warner se siente como si estuvieras en uno de ellos. La tematización es excelente. Es sin duda uno de los parques mejor tematizados que he podido visitar nunca. Hay diferentes áreas en el parque. Al entrar pasas por Hollywood Boulevard, donde no hay muchas atracciones. Al fondo se ve la venganza del enigma, que sería lo que se puede considerar un icono de Warner como Starfly en el Parque de Atracciones de Madrid. Al llegar al final de Hollywood Boulevard, puedes girar a la izquierda para adentrarte en Movie World Studios, donde hay un inmenso lago y una de las atracciones estrellas del parque, Stamford, o a la derecha para adentrarte en Cartoon Village, una inmensa zona infantil donde no falta nada. También está el área de Old West Territory, tematizada en el oeste y acogiendo a grandes atracciones como Coster Express o Río Bravo. Por último, tenemos la zona de superhéroes donde están las dos B&M del parque, Batman y Superman. Cabe destacar que la colección de montañas rusas es considerablemente buena. Warner es el hogar de seis montañas rusas que podéis conocer en detalle, dado que tenéis una review detallada de todas ellas en mi canal. Una de ellas es Coster Express y... En fin, es casi el tema principal de este canal. A mí el Coster Express me encanta, la verdad. Al contrario de lo que pasaba en Parque de Atracciones de Madrid, la colección de flats de Warner deja bastante que desear. Igual que con las flats, creo que hace falta alguna atracción tipo Indoor o Dark Ride, aunque las que tienen siguen siendo mejor que la colección que hay en el parque de atracciones. En cuanto a atracciones de agua, la colección es maravillosa, buenas en número y en calidad, lo que hace de Parque Warner una mejor experiencia en verano. Las operativas en Warner no son excelentes y la verdad es que depende mucho del día y de la suerte que tengas el día que vayas que las colas avancen más rápido o más despacio. Jamás tendrás los problemas que tienes en Parque de Atracciones de Madrid, así que puedes estar tranquilo, pero tampoco te esperes que tengan las operativas del mejor Six Flags. En las atracciones hay pantallas donde te pone el tiempo aproximado de espera de las atracciones, pero recomiendo no hacer mucho caso a eso y que compruebes por ti mismo hasta dónde llegan las colas porque esas pantallas fallan más que una escopeta de feria. El mantenimiento es mucho mejor que en PAM, aunque hay veces que alguna atracción se escropea. Standfall es una atracción que suele dar muchos fallos y Coster Express es una atracción que mejor me callo. A mí el Coster Express me encanta, la verdad. En cuanto al tema de novedades, ahí tenemos el punto más flojo del parque. O sea, lo peor. En 16 años no han sido capaces de añadir ni una sola atracción fuerte. No quiero decir más porque es que me enfada bastante. Warner, tenéis un parque genial, pero no creo que la colección de rides que tenéis os dé para vivir para siempre. La gente se cansa. Y una cosa que me pareció casi de meme es el retraquear Coster Express, porque todos sabemos que es una coaster tan estúpida como el retraquearla existiendo la opción de ser convertida a una impresionante híbrida RMC. A mí el Coster Express me encanta, la verdad. En cuanto al tema de la comida, no está permitido meter comida de fuera, lo que me parece fatal. Algunas personas esconden los bocatas al entrar al parque porque revisan las mochilas al entrar. Si hacéis eso, lo hacéis bajo vuestra responsabilidad y asumiendo las posibles consecuencias. Es verdad que hay muchísimos sitios para comer dentro del parque, pero no me parece bien que te obliguen a gastarte el dinero en su comida, que no es precisamente barata. Por último, hablaremos de los shows. Esto no es parque de atracciones de Madrid. Aquí los shows están genial. Yo soy una persona que no suele ver muchos shows porque no me gustan en general. Pero si vas a Warner, te recomendaría que no te los perdieras, porque hay muchos y muy buenos. También hay una parita al final del día. Concluyendo, Parque Warner es muy buen parque en general. Muy bien tematizado, muy buenas atracciones. No estará tan bonito ni tendrá los arbolitos del Parque Raciones de Madrid, pero me sigue pareciendo un parque superior. Creo que es necesario meter novedades adecuadas y constantes, arreglar lo del transporte y replantearse el dejar meter bocatas para tener un parque de 10. Pero me parece que en Parque Warner hay muchísimo potencial. Hoy en día le doy un 7,5 sobre 10. Espero que os haya gustado esta review y nos vemos en el próximo vídeo.